Este día, Miguel Barbosa Huerta se convirtió en el sexto gobernador de la entidad poblana que ocupa el cargo en menos de tres años, luego de ganar las elecciones extraordinarias del pasado 2 de junio, convocadas tras la muerte de la entonces gobernadora Marta Erika Alonso. Durante su toma de protesta como mandatario estatal de Puebla en el Congreso local, Miguel Barbosa afirmó que gobernará para todos los sectores de la sociedad, a fin de fortalecer el bienestar de las familias. Yo seré gobernador de todos, seré gobernador de todos los pueblos. Vamos a ser un gobierno que tenga propósitos de equidad, de equilibrio, de buscar la igualdad. Pero hay que tener presente, hay que tener presente que cuidando a todos, por el bien de todos, primero los pobres. Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Barbosa Huerta sostuvo que su gestión será tolerante, austera y honrada. Hoy arranca en Puebla, para su gobierno local y para su vida, en el ámbito de la relación entre Estado y sociedad, en el ámbito local arranca la cuarta transformación en Puebla. Notimex.